Buenas noches queridos hermanos, que la gracia y la paz de Jesús esté con vosotros. Soy el hermano José Mijas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento Reforma de Walsall y hoy deseo participar de la Palabra de Dios. Desde ya estoy muy agradecido de participar en este proyecto de oración y ahora voy a leer el texto que servirá de base para nuestra meditación de hoy que se encuentra en el libro de Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros. Así me fuere, os lo enviaré. Cristo dijo, os conviene que yo me vaya. Ninguno podría sentir entonces que tiene ventajas debido a su ubicación o a su contacto personal con Cristo. El Salvador habría de ser accesible a todos por igual, espiritualmente, y en este sentido estaría más cercano a nosotros que si no hubiera ascendido a lo alto. Ahora todos son igualmente favorecidos al contemplarlo y reflejar su carácter. El ojo de la fe lo ve siempre presente en toda su bondad, su gracia, su paciencia, su cortesía y su amor, esos atributos espirituales y divinos. Y al contemplarlo somos transformados a su semejanza. Cristo pronto ha de venir en las nubes de los cielos y debemos prepararnos para salir a su encuentro, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Hemos de aceptar ahora la invitación de Cristo. Él dice, Las palabras de Cristo a Nicodemo son de valor práctico para nosotros hoy. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El poder transformador de Dios debe estar en nuestros corazones. Debemos estudiar la vida de Cristo e imitar el modelo divino. Debemos contemplar la perfección de su carácter y ser transformados a su imagen. Nadie entrará en el reino de los cielos a menos que su voluntad sea llevada cautivo a la voluntad de Cristo. El cielo está libre de todo pecado, de toda contaminación e impureza. Y si hemos de vivir en su atmósfera, si hemos de contemplar la gloria de Cristo, debemos ser puros de corazón, perfectos en carácter por medio de su gracia y justicia. No debemos ser absorbidos por el placer y las diversiones, sino preparamos para las gloriosas mansiones que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Si somos fieles buscando bendecir a otros, si somos pacientes en el bienhacer, Cristo nos coronará en su venida con gloria, honor e inmortalidad. Amén. Invito a todos los creyentes a colocarnos de rodillas para elevarnos en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por el plan de la salvación, por el sacrificio hecho en la Cruz del Calvario en favor nuestro. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de participar en este programa de oración para que todos juntos podamos leer una porción de tu palabra y así, Señor, poder expresar nuestra gratitud a ti por todo lo que nos das. Te pedimos que tu santo espíritu pueda morar en cada uno de nuestros corazones y así poder prepararnos para tu pronta venida. Gracias te damos por la oportunidad de participar a través de tu palabra, a través de la inspiración divina del Espíritu de profecía, que nos invitas a ser nuevas criaturas, nos invitas a ser un nuevo nacimiento según hoy hemos meditado. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas y te pedimos también que nos acompañes el resto de nuestra vida. Por Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.